Los concejales del cabildo metropolitano Edinson Ferrer y Máximo Sánchez invitaron a todos los venezolanos que votaron y a los que no a montarse en el autobús del Progreso rumbo al 7 de octubre. Explicaron que este autobús tendrá varias paradas. Estamos continuando con esta campaña de propuestas que tiene el candidato Enrique Capriles de cara a las elecciones de octubre y que estamos incorporados en el autobús del Progreso, un autobús que tampoco se detiene, que es tan amplio, en donde caben todos los venezolanos, no importa cuál sea su ideología o sus preferencias políticas. Ese autobús del Progreso tiene varias paradas. Una primera parada, que es la parada de la educación, como lo pueden ver aquí. Una segunda parada del empleo. Una tercera parada del Progreso. Una cuarta de seguridad y una de justicia. El 12 de febrero fue la primera parada de este autobús del Progreso. Una parada donde todos los venezolanos nos unimos en una sola persona. Donde todos los venezolanos elegimos a un nuevo liderazgo. Donde todos los venezolanos elegimos a Enrique Capriles Radonsky como nuestro próximo candidato de la unidad para las elecciones del 7 de octubre del 2012. Pero solamente una persona no puede lograr un cambio. El cambio debe desarrollarse con todos los venezolanos unidos. Con todos y cada una de las personas que votamos el 12 de febrero. Con la alegría de la familia venezolana que juntos saldremos a votar el 7 de octubre. No solamente los partidos políticos. No solamente las asociaciones civiles. No solamente el candidato puede hacerlo todo. Es por eso que los invitamos a todos. A todos los venezolanos. A la familia venezolana a que se monte en el autobús del Progreso para cambiar a Venezuela este próximo 7 de octubre. Con estas paradas que hemos visto aquí. Como el empleo, la seguridad, el progreso y toda aquella propuesta que tenemos para el país del progreso que todos hemos soñado. Todos los venezolanos que quieran incorporarse a la iniciativa podrán acceder a través de la página www.voluntariosporelcambio.org. Ferrer aseguró que todos los aportes son valiosos para la construcción de un país con progreso. Nosotros los invitamos a todos una vez más. A todos los venezolanos, venezolanas, a todos y cada uno de nuestros compañeros a que se unan a nuestro voluntariado. www.voluntariosporelcambio.org A través de esta página web tú puedes dejar tus datos, tu teléfono, tu correo e inmediatamente nosotros nos estaremos comunicando con ustedes. Aquellas personas que sean amas de casa nos pueden ayudar desde su casa con sus vecinos. Aquellas personas que sean ingenieros nos pueden ayudar con el proyecto de gobierno para la ingeniería. Aquellas personas que sean abogadas nos pueden ayudar con consultoría jurídica a las personas más necesitadas. Todos cabemos en el autobús del progreso. Todos y cada una de las profesiones. Todos y cada uno de los venezolanos que de alguna u otra manera estén colaborando. Los jóvenes, aquellos jóvenes universitarios que estén a punto también de graduarse nos pueden ayudar a ver cómo podemos insertarnos en el proyecto del empleo. Aquellos jóvenes que aún no están en las universidades nos pueden ayudar a desarrollar un mecanismo de cómo hacer que ese tope entre el quinto año de bachillerato y las universidades no sea un filtro tan grande. Señores, todos cabemos en el autobús del progreso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!